Todo lo bueno del cereal, ponle frutas y disfruta con energía de Cerelac. Mientras nos vamos a otro partido, Llaneros de Guanare recibió al Deportivo Táchira, empate a uno en un partido que también, como en varios, pues contó con polémica arbitraria. Una nueva jornada del fútbol profesional venezolano se desarrolló en el estadio Rafael Calles Pinto de Guanare. Llaneros recibe al Deportivo Táchira y a continuación les presentamos la crónica del compromiso. Los saurineros fueron en el principio los encargados de llevar peligro en el partido. Joe André Orozco recibió un pase de frente al arco, que fue rechazado milagrosamente por los pies del canserbero local. Sin embargo, el dominio táchirense fue truncado al minuto 9, cuando el juvenil Janowski Reyes consigue ingresar la esférica al área tigrada, y pese a que éste parecía salir de la cancha, mantuvo viva la jugada para entregarla a José Peraza, quien la mandó a guardar consiguiendo el primer tanto del partido. Posteriormente vendría la primera polémica arbitral de este encuentro. El Batallón Santo conseguía romper nuevamente las redes de José Contreras, pero esta jugada fue anulada. El Deportivo Táchira responde al minuto 16. Helmin Rivas consigue marcar para su equipo de forma magistral, lanzando un imparable al arco guanareño. Desde el córner se gesta otra peligrosa jugada del equipo fronterizo. Estos introducen un balón muy cerca del arco, donde solo la gran intervención de Salazar ahogó el grito de gol. Con el empate se iban al descanso. Y ya en el complemento, el cotejo baja la intensidad. Ambos conjuntos estudian la fórmula de romper el armisticio. Joandri Orozco consigue vencer a la defensa cromotana, y disparar un balón donde la buena suerte no lo acompañó. Por su parte, José Peraza intenta anotar desde media distancia, sin éxito. Más tarde se comete una infracción contra Reyes, que da lugar a un tiro libre cobrado por Ever Espinosa, que pasó rozando el palo izquierdo. Nuevamente Orozco aparece para tratar de conseguir el gol del desempate, pero este la estrelló en el travesaño. En el agregado se efectuó otra polémica jugada. Luis García se escapa con el balón, siendo derribado cuando se disponía a penetrar el área aurinegra. Acción que causó molestia en la fanaticada verde azul presente en el graderío. Al final, nada pudieron hacer las docenas dirigidas por Acosta y Farías para destrabar el partido. Sin embargo, ambos consiguieron sumar un importante punto que le permite continuar en la búsqueda de concretar sus aspiraciones en el presente torneo. Desde Guanare, les reportó Manuel Alvarado por El Fútbol.